Se dice que la belleza michoacana es única y auténtica y como no, el día de hoy, bueno, nos sentimos muy honrados y muy halagados con la presencia de Geraldine Pantoja. Ella es Missing Universe Morelia y ya se encuentra aquí y nos va a platicar todos los detalles al respecto. Bienvenida, Geraldine. Hola, muchas gracias por esta invitación. Que te siga tu canal. Al contrario, gracias por haber aceptado venir con nosotros y me gustaría que nos platiques, Geraldine, cómo ha sido este proceso, cómo ha sido la preparación para poder llegar hasta donde te encuentras el día de hoy y poder representar y poner en alto el nombre de la ciudad de Morelia. Mi nombre es Geraldine Pantoja, actualmente yo tengo 17 años, me encuentro preparándome los fines de semana en Modelstone Calvary, agencia que cuenta con cursos de modelaje y medios televisivos. Ok, maravilloso. Cuéntame, ¿cómo ha sido este trayecto en el medio? ¿Cómo fue que iniciaste? De quien te dijo, Geraldine, me encanta, ¿cómo luces? Me gustaría verte en un certamen de belleza. Bueno, pues nosotros nos llevamos preparando todos los sábados en certámenes de belleza. Entonces, una vez llegó mi maestra, mi profesora y me comentó, oye, pues va a haber un certamen de belleza, ¿no te gustaría participar? Y yo dije, ¡ay, súper sí! O sea, fue algo que me emocionó mucho. Y pues sí, así fue como inicié en este mundo de los certámenes. Claro, sabemos que lleva, bueno, detrás de todo hay una gran preparación y esto es algo que me encanta. Justo lo platicábamos antes de la entrevista, me decías, me gustaría mostrar la parte más humana. La belleza no solamente se califica en cuanto a físico, sino también en cuanto a mente, espíritu y corazón. ¿Cómo te has preparado tú en estos otros aspectos? Yo siento que lo que distingue a una reina de belleza es lo lindo que tenemos aquí adentro. Entonces, tengo un proyecto social que se trata de ayudar a las personas de bajos recursos, brindándoles ropa, zapatos y todo este tipo. O sea, también alimento. Y muchas cosas más realmente. Oye, sabemos que tú eres la finalista dentro de 12 competidoras que estuvieron también a lo largo de algunos meses preparándose para este momento único, increíble. ¿Y qué has contado con la motivación y el apoyo de seres que te han dicho adelante, que es tu familia y que el día de hoy se encuentran aquí en el estudio también contigo? Sí, estoy muy agradecida. Gracias a mis papás, a mi mamá que está lejos de mí, pero yo sé que está aquí, la llevo aquí en mi corazoncito. ¿Qué mensaje le das a las nuevas generaciones? ¿Qué mensaje le das a estas jóvenes que de repente no se atreven a alcanzar sus sueños por temor a muchas cosas? ¿Cómo podemos vencer esos miedos? Yo digo que luchen por sus sueños. No hay nada mejor que las darte y ya. Si las regaste no hay problema, o sea, vas a tener más oportunidades. Pero yo digo que no te detengas. Yo siempre voy a estar ahí para apoyarte, chicas. Qué maravilla, para apoyar, para motivar, porque es un motivo de inspiración para muchos otros jóvenes que también están incursionando en este medio. Y sabemos que tienes ya el certamen principal, uno de los certámenes más importantes antes del certamen principal de reinas de belleza. Los Reyes, Michoacán, el 20 de noviembre. Cuéntame más, por favor. Pues se va a llevar a cabo en Los Reyes, va a ser el día domingo, el 20. Ajá, el día 20. Ajá. Ok, y para este certamen, ¿cómo te has preparado? Bueno, pues he estado preparándome en pasarela, en cómo hablar en público. También hemos tenido sesiones de fotos con animales. Ese es un secreto. Y pues en Los Reyes me voy a ir el 17, va a haber concentración. Vamos a tener varias actividades, aún no sé muy bien qué actividades, pero bueno, es algo sorpresa. Vas a estar, bueno, representando a la ciudad de Morelia y vas a estar compitiendo contra quiénes, contra cuántas más. Bueno, son varias chicas de aquí, de Morelia. Lo que sé es que son dos chicas de Los Reyes y de Nuevo Parangaricutirimicor. Wow. Bueno, hay muchas chicas de aquí, de Morelia, pero recuerdo que es de Los Reyes y de Parangaricutirimicor. Wow, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Dónde podemos seguir más de tu trayectoria? ¿Dónde podemos conocer más de ti, Geraldine? Los invito a que me sigan a mis redes sociales, Geraldine-Beltrán-Pantoja. Wow, uno de los certámenes más importantes de la ciudad de Morelia y del estado de Michoacán. Estaremos muy al pendiente para ver quiénes van a ser las afortunadas ganadoras. Te deseamos la mayor de las suertes. Más adelante estaremos, bueno, colocando la corona. Gracias por habernos elegido como padrinos para colocar la corona en representación a Miss Team Universe Morelia. ¿Quieres enviar algún saludo para tu familia que se encuentra aquí detrás? ¿Quién te acompaña el día de hoy? Bueno, mi papá, mi abuelita y pues mi mamá que me está viendo desde lejos. Desde lejos. Saludos para tu mami y bueno, un gran reconocimiento para toda tu familia que te ha forjado, que te ha hecho una chica de bien, con principios, con valores y también para hacer motivación a todas esas jovencitas que están allá en casa y que estoy segura que, bueno, lo vas a hacer de la mejor manera. ¿Te quedas conmigo para la coronación? Esto va a ser más adelante. Usted también quédese conmigo. Pero ahora es momento de irnos del otro lado del estudio con mi querida Dalia García de León, que también tiene más información al respecto. Vamos con ella. Gracias. Estamos muy contentos porque el momento estelar de este programa de jueves llegó. Estamos por coronar a nuestra nueva Miss Teen Universe, representante de Morelia. Ella es Geraldine Pantoja. Mi Geraldine preciosa. Hola, Alex. ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estoy bien feliz. Oye, estamos a nada de colocarte tu banda y tu corona, pero cuéntame, aquí dice un hombre muy especial, Morelia 2022. ¿Qué tanto peso significa para ti? ¿Qué tanta responsabilidad hay el portar esta banda y esta corona a partir de hoy? Bueno, yo me siento muy orgullosa. Sé que es una responsabilidad porque, pues, o sea, tener la banda, o sea, de Morelia. Entonces, me siento muy contenta y espero poder ganar y si no gano, es una experiencia que se lleva. Pues, seguramente vas a ser un gran papel porque eres una jovencita muy preparada, muy fresca y, además, es un reflejo de nuestra gente de Morelia, precisamente. Gente cariñosa, trabajadora y que siempre sale adelante. Pues, un orgullo, mi Geraldine, ponerte esta banda. Primero vamos a poner la banda y luego la corona. Así que, aplauso para Geraldine Pantoja, Miss Teen Universe, de representante de Morelia, a partir de hoy. Y ahí te va, ahí te va, porque ya viene la corona, mi Geraldine. Tú, preparada, preparada, porque yo la voy a tomar en este momento. Y hacemos oficial que tenemos, a partir de este momento, nueva Miss Teen Universe, representante de Morelia. Ella es Geraldine Pantoja. ¡Eso, mi Geraldine! Espero no lastimarte aquí con los pasadores, que no se te caiga, tú deténtela, porque es una corona bien bonita, igual que tu sonrisa. Yo quiero saber de dónde sale esa sonrisa que tú y todas las niñas que sueñan con ser princesas tienen en el rostro. ¿De dónde sale esa sonrisa? Bueno, pues, sale del corazón. De cómo conectas con la gente. Yo siento que una reina de belleza se distingue por lo que da, o sea, por lo que puede, cómo conecta con un público. Yo siento que... Pues, efectivamente. Es todo un reto. Y además, yo sé que tú tienes una causa social bien bonita, que también los jurados de los certámenes de belleza califican. ¿De qué se trata la tuya? Bueno, mi proyecto social habla de ayudar a las personas de bajo recurso, brindándoles chamarras, ropa, alimento, ya que ahorita se viene el frío y a veces es algo que me da mucho sentimiento. Entonces, yo quiero poner mi granito de arena y yo sé que si ponemos un granito de arena todos podemos ayudar a nuestro mundo porque el mundo aún no está perdido. Exacto. Y jóvenes como tú, que se preparan todos los días, que salen a buscar sus sueños, ¿tú siempre soñaste con ser una reina de belleza? Desde chiquita, desde pequeña yo jugaba que era Teen Universe de Miss Universo y pues desde chiquita creo que es un gran sueño que tuve. Y no solamente eso, también desde muy chiquita estuve en clases de actuación con el actor Sergio Efacio, que ha participado en La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y pues demás. Y actualmente te sigues preparando, estás estudiando dos cosas al mismo tiempo. Sí, estoy ahorita, me encuentro preparándome los fines de semana en Modern Song Cadbar, agencia que cuenta con cursos de modelaje y medios televisivos. Órale, bueno, y además tus estudios regulares porque es un reflejo de la juventud precisamente, que se prepara, que lucha por sus sueños y nosotros encantados de tenerte aquí y ser testigos de esta coronación tan importante. Representante de Morelia en Miss Teen Universe, aplauso para Geraldine Pantoja, que además, así como lo dijiste precisamente, así como lo expresaste, es como el Miss Universo, pero de las jovencitas. De las niñas. Órale, es una franquicia bien importante. ¿Qué viene para ti, mi Geraldine? Yo sé que en estos días vas a estar muy saturada, no solo porque continúas con tu preparación, sino que también viene una sesión de fotos bien padre en el zoológico y en algunas locaciones aquí en Morelia. Sí, vamos. ¿Qué falta para ti? Bueno, pues nos han estado comentando que vamos a tener ciertas actividades. Aún no me dicen bien qué vamos a hacer como tal, porque pues va a ser sorpresa. Igual, si les interesa saber un poquito de qué es lo que vamos a estar haciendo estos días, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, estoy como Geraldine-Beltrán-Pantoja. Perfecto. Oye, ¿y cuándo es el concurso estelar? ¿Cuándo vas a representar a Morelia con esta corona y esta banda tan bella? Va a ser el 20 de noviembre en Los Reyes. El 20 de noviembre en Los Reyes, Michoacán. Órale. Y entonces ahí va a ir una jovencita como tú de cada municipio de Michoacán. Sí, sí. Cada chica es importante en su estado. Me encanta. ¿Hasta dónde quieres llegar, Geraldine? Yo quiero llegar, pues, lejos. Espero y poder, no solamente esto, sino también quiero seguir preparándome en actuación. Entonces, quiero seguir, pues, sí, seguir siendo actriz. Quiero, ese es mi gran sueño, también ser actriz. ¿De qué forma le dirías a todas las niñas que apenas ahorita están creciendo y que te están viendo en la televisión que luchen por sus sueños? ¿Cómo eras tú de niña y cómo llegaste a dar este brinco, ahora ser Miss Teen Universe representante de Morelia? Bueno, pues, yo desde pequeña, pues, me llamaba mucho la atención, pero, pues, hubo un tiempo en el que no me sentía tan segura de mí. Ok. Ok, que a todas las jovencitas les pasa. Ajá, o sea, sí, pero hubo un momento en el que yo veía a una chica y me daba sentimiento verla, ¿no? Entonces, después de tiempo, pues, dije, abrí los ojos, fui a clases de psicología, estoy con psicólogos, y, pues, ya fue así como que abrí mis ojos y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida. Entonces, pues, retomé esto, retomé el modelaje y también la actuación. Una niña bellísima por dentro y por fuera, que seguramente va a ser un gran papel en este certamen a nivel Michoacán, junto con todas las niñas que representan a su municipio. Enhorabuena para Geraldine Pantoja, Miss Teen Universe de Morelia. Vas a ser un gran papel, estamos muy orgullosos de ti, y qué padre que le pongas el ejemplo a las demás niñas para que luchen por sus sueños. Gracias, Geraldine. Muchas gracias, David. Enhorabuena, vuelve pronto. Muchas felicidades. Y ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más a Giros, Michoacán. ¡Gracias!